hola que tal amigos moteros que tal familia de motorbip como siempre aquí los sábados trayendo los ustedes la moto de la semana y hoy le tocó nuevamente a la marca bruno y esta vez traemos una moto muy especial es la 200 z una moto para calle o como dicen acá en el perú pistera una moto de manejo recto pero en realidad vamos a hablar de sus bondades de sus cualidades la bruno como ustedes ya saben es una empresa peruana con patente peruana que hace un año está acá en el perú trayendo las motos de muy buena calidad de excelente performance como esta que estamos viendo aquí la 200 z voy a empezar por decir que es una moto que tiene el manejo recto ya completamente y es un octanaje de 95 sé que está perfecta su tanque de gasolina es bastante robusto le caben 3.69 galones y de esta manera usted puede recorrer 405 kilómetros con el tanque lleno de manera que como ustedes pueden ver es una moto también que te va a dar una muy buena autonomía y con un galón de gasolina te corre 110 kilómetros esta moto como ustedes ven acá tiene su parrilla en la parte de atrás una parrilla donde puedes colocar su cajuela o quieras llevar alguna cosa aquí en la parte de atrás es perfecta es carburada para los que preguntan si pronto es inyectada no es carburada las buenas motos no todas son tienen que ser con inyección electrónica la inyección electrónica o la full inyección es lo que está ahora marcando la pauta pero una moto carburada bien tratada bien manejada con su mantenimiento no tiene nada que envidiar y tiene su tablero electrónico completamente freno de disco en la parte delantera freno de tambor en la parte trasera sus rines como ven ustedes son de freno los buenos retrovisores grandes cómodos para que puedas ver hacia atrás tiene en el tanque luces led a los lados para que en el día cuando tú prendes tu moto esas luces se encienden tengas mucha mejor visibilidad en cuanto a amortiguadores amortiguadores de horquilla en la parte de adelante amortiguadores en la parte de atrás doble amortiguación es una moto también que trae un gadget especial que es un puerto usb para que tú puedas allí cargar tu celular o puedas también cargar cualquier aditamento que tengas como tu laptop tu computadora cuando sales de viaje y no tienes donde poder cargar pues aquí en la moto lo vas a poder tener luces led en la parte delantera luces led también en la parte de atrás es una moto perfecta para usted amigo que quiere una moto de buena calidad y por qué no peruano consume peruano tiene además cinco velocidades 16 caballos de fuerza y 8000 revoluciones por minuto en su torque de manera que usted si está interesado en esta bella moto la bruno 200 zeta pues ya lo sabe puede pasar por acá por nuestros almacenes acá en comas puente piedra surco o pueblo libre muy cerca allí a san miguel en la marina esto es para ustedes la moto que traíamos esta semana y bueno no cabe más que agradecerles a todos ustedes los amigos que han estado allí en nuestro canal de youtube darle las gracias porque ya estamos llegando ya casi casi llegamos a los 500 suscriptores y esto nos hace muy felices porque al paso que vamos dentro de muy poco llegaremos a la meta de los mil suscriptores en nuestro canal si no estás suscrito ya sabes motorbip oficial en youtube lo buscas nos encuentras le te suscribes le das un like a la campanita para que cada vez que nosotros subamos un vídeo te notifique en tu celular o en tu laptop y de esta manera pues estar siempre allí conociendo de las motos del mundo de las motos de las entrevistas que hacemos y todo lo que subimos al respecto en nuestro canal pues no cabe más que decirles a ustedes hasta una próxima y chao chao ven a motorbip y adquiere la moto de tus sueños somos distribuidores de marcas como giro lifan sonchen jetor bruno uxbarna ktm apache y muchas más tenemos nuestros almacenes en puente piedra comas surco y pueblo libre nuestros asesores te atenderán con el esmero y la atención necesaria para que usted se lleve la moto de sus sueños